Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Bendito Fútbol GT. Mi nombre es René El Cid y hoy 19 de enero del año 2024, a pesar de que estamos a cierta distancia lejana de nuestro hermano país El Salvador, si ustedes me lo preguntan yo estoy emocionado por ver por tercera ocasión en Centroamérica al astro del fútbol Lionel Andrés Messi. Así que sean bienvenidos a este video en donde vamos a recapitular cada una de las visitas en opinión personal para el mejor jugador de la historia de este bendito deporte. Te hago la cordial invitación a que dejes tu me gusta, que dejes tu comentario y a que comentes, si eres de Guatemala, cuál es tu recuerdo de esa visita de Lionel Messi a territorio chapín. Te hago la cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, así como también actives la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Pero bueno mis amigos, Messi, Messi en Centroamérica. A la fecha de grabación de este video falta poco para el inicio del compromiso entre El Salvador y el Inter de Miami en la gira que hará el equipo estadounidense previo al inicio de la temporada regular en la Major League Soccer, la MLS. Por lo tanto, el primer destino será San Salvador, en específico el Coloso de Montserrat, el Estadio Cuscatlán. Esta no sería la primera vez donde Lionel Messi llegaría a territorio centroamericano, sino sería la tercera. Vamos en este momento a recordar cuáles fueron las dos anteriores. La primera fue en 2011 en Costa Rica, cuando la selección de Costa Rica, la selección local, enfrentó a la selección de Argentina en un partido amistoso en el Estadio Nacional en San José. El duelo finalizaría en un 0x0, pero lo que más se recuerda de ese partido, de ese compromiso, fue la actitud que para muchos costarricenses fue hostil por parte de Lionel Messi. Primero porque no jugó. Anunció el técnico argentino de ese entonces, Sergio Batista, a que Messi tenía una lesión, por lo tanto no tuvo actividad en ese compromiso que finalizó 0x0. Y también esa cuestión de que, por lo menos, estaba en la banca. Y en la banca no salió en ningún momento a, en este caso, rendirle cuentas o saludar a los más de 35.000 asistentes ese día al Estadio Nacional en Costa Rica. Luego, pues, al final Messi sí enfrentaría a la selección costarricense, pero en competencia oficial, en la Copa América que se llevó a cabo en Argentina en ese año 2011. La segunda visita de Lionel Messi fue en junio de 2013, específicamente el 14 de junio, cuando la selección nacional de fútbol de Guatemala enfrentó a la selección de Argentina en ese entonces llamado Estadio Nacional Mateo Flores. En lo personal, yo recuerdo haberlo visto por la televisión. Fue un hecho histórico ver al mejor jugador del mundo en la grama, en la bendita grama del Estadio Nacional. El resultado final fue un 4-0 a favor de la selección de Argentina, que en ese entonces era comandada por Alejandro Sabela. Y aparte de Lionel Messi, vinieron otras figuras de renombre, como Javier Macherano, el Poncho Lavesi, el propio, en este caso, Kun Agüero, que también era parte de esta selección de Argentina. Por Guatemala, pues, creo que muchos recordamos esa jugada desafortunada por parte de Marco Papa, así como también esa falta que tuvo Ricardo Jerez en contra de Lionel Messi. Recordemos que en ese entonces también Messi estaba entre algodones, pero a diferencia de Costa Rica, disputó alrededor de 68 minutos para ser parte de esta goleada por parte de la selección de Argentina. Tres de los cuatro goles de esa noche fueron anotados por Lionel Messi. Y la tercera visita será la de esta noche, en donde, como ya lo habíamos comentado al principio, la selección del Salvador enfrentará al Inter de Miami en el estadio Cuscatlán. Miren que se me pone la piel chinita al, en este caso, ver que Lionel Messi se encuentra en un país de la región y está cerca del territorio guatemalteco. Obviamente no esperemos, no sea una de las últimas veces que Lionel Messi, una figura de talla mundial como Lionel Messi, venga a nuestra región, pero es inminente que sea una de las últimas veces que como activo, que como jugador de fútbol, venga a nuestros países. Así que, ¿cuáles serían tus recuerdos, aficionado guatemalteco, aficionado costarricense y aficionado salvadoreño, acerca de Messi en tu territorio? Yo te hago la cordial invitación a que dejes tu comentario y a que dejes tu like en este video de Bendito Fútbol GT. Y bueno, mis amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te hago la cordial invitación a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Mi nombre es René El Cid, del canal de YouTube de Bendito Fútbol GT. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!